Hola, muy buenos días grupo, ¿cómo están? ¿Cómo pinta su semana el día de hoy? Los saluda Thor y Chery, que anda ahí. Bueno, lo que quiero enseñarles el día de hoy es cómo darles a nuestros perros aceite de coco. Una de las muchas formas en las que podemos darles este complemento alimenticio tan bueno para su pelo, para su sistema digestivo, para su sistema inmune. Entonces, les enseño aquí, tengo, no voy a enseñar mucho la marca, pero bueno, para que le echen un ojo, este lo compré en Costco. Cuesta aproximadamente 120, 130 pesos, lo compré ya hace tiempo. Entonces, bueno, la consistencia del aceite de coco es sólida cuando no hace demasiado calor y cuando hace calor empieza a derretirse y se vuelve líquido, pero generalmente lo vamos a encontrar en su estado sólido. Vamos a agarrar una cucharita y lo vamos a raspar un poquito, mientras les pongo aquí a Thor para que lo vean. Más o menos esta porción es lo que les doy cada dos días, a cucharadas y a veces se los revuelvo con el alimento. Ellos ya desayunaron, entonces les voy a enseñar. Thor. Con una cucharita. Uy, ahí se le cayó unos pedacitos. Ahorita le vamos a dar a Chery de todas formas. Y pues les encanta. El aceite de coco tiene un sabor muy agradable, es dulcecito. Y con eso basta para poder mejorar su sistema inmune, su sistema digestivo. Como ya vieron en el artículo, también es antibacterial y micótico, antihongos. La verdad es excelente y les encanta, ¿no? Y además los perros pues sí necesitan raciones de grasa, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo qué tipo de grasa les hace bien a ellos. Y, pero bueno, el aceite de coco es una excelente opción. Pues bueno, los dejamos por aquí y voy a hacer otra transmisión para que vean cómo se lo doy a Chery.